Comaron la 15 Sur, con rumbo pa' Sinaloa, les pusieron un retén, a la entrada a Navajoa, ahí pese a el infierno, pelearon casi una hora. Esta bala HPV, judiciales del Estado, municipales y guachos, pero no lo respetaron, entre la lluvia de balas, aquellos hombres pasaron. ¡Ahhh! 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 Bueno, pues cómo no, chingados. Todavía los persiguieron, pero algo más sucedió. Dicen que un volvo negro, con ellos lo levantó, y entre los cerros cercanos, se les desapareció.